Andrea y Sergio comparten mucho más que un apellido. Este par de colombianos, quienes se hacen llamar las peladas por la cabeza despoblada de Checho, empezaron a recorrer Sudamérica montados en Lolita, su motoneta. Lo primero que queremos mostrar es Colombia y empezamos por Boyacá, Santander, estamos ahora en Antioquia, vamos hasta el Cabo de la Vela y después vamos hasta la Patagonia en Argentina. El objetivo de estos aventureros es contar sus experiencias a través de cada recorrido e inspirar a las personas a cumplir sus sueños. Hay que estar preparado y dispuesto a lo que te traiga la aventura del camino. Por el afán de sentirse vivos, libres y compenetrarse con la naturaleza, la pareja Gómez Gómez viaja preparada para sortear los retos y dificultades que se les presente. Siempre llevamos también como cositas para desbararnos, papel, agüita, cualquier cosa que nos pueda pasar tenemos que estar preparados. Pañales. Pañales, pañitos. Productores de televisión de profesión, estos viajeros de corazón, dejarán el territorio antioqueño para visitar Ecuador, Perú, Chile u otro destino que se les presente, pues lo único que tienen plenamente establecido es garantizar la espontaneidad y vivir el ahora. ¡Gracias!